donde es momento de hablar del pronóstico del tiempo, nos acercamos al fin de semana y ponga atención a la hora de realizar sus planes ya que la lluvia continúa teniendo un papel importante en el país para estos próximos días. El huracán Key continúa ubicado en el océano pacífico, está al suroeste de los Cabo San Lucas, continúa su trayectoria y esperamos que en estas próximas 72 horas se intensifique y ocasione lluvias de intensas a torrenciales en la península de Baja California, donde incluso hay una alerta por huracán, así que hay que mantenernos muy atentos a las recomendaciones de las autoridades de protección civil para evitar cualquier accidente ya que se esperan rachas de viento muy fuerte, oleaje elevado de hasta 7 metros y estas fuertes precipitaciones que se van a mantener a lo largo de los siguientes días. Para este tarde aquí en la Perla Tapatía el cielo se mantiene mayormente nublado, la máxima alcanza 27 grados con chubasco y tormenta ocasional, ya que el potencial para lluvia se mantiene hasta en un 60% para esta noche, así que tóbelo en cuenta y recuerde muy importante extremar precauciones a la hora de manejar con el pavimento mojado para evitar cualquier accidente de este tipo. Ya iniciando el fin de semana, viernes, sábado y domingo, si tiene actividades o planes al aire libre, se recomienda que sean durante la tarde, ya que por la noche la constante es la lluvia, de leve a moderada la Perla Tapatía, mínimas de 17 y la máxima de hasta 27 grados, aportando un ambiente despertivo cálido para este próximo fin de semana. En otros puntos de la región vamos a conocer las condiciones meteorológicas, en Tepatitlán donde el cielo se mantiene medio nublado con chubasco y tormenta, mínimas de 14 y la máxima de 27 para el día de mañana viernes, el potencial para lluvia se intensifica para este sábado hasta 60%, así que tómelo en cuenta y no olvide cargar con el paraguas para que no lo tome desprevenido la lluvia. En Puerto Vallarta este fin de semana se mantiene el ambiente despertivo caluroso, la máxima de 32, el cielo medio nublado con chubasco y tormenta ocasional y continúan fuertes precipitaciones que pueden generar deslaves en zonas montañosas o inundaciones, así que ya saben, hay que extremar precaución y recuerden que la constante es la lluvia para las siguientes 72 horas, así que tómelo en cuenta a la hora de realizar sus planes. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, sigan teniendo excelente mañana, vamos a un corte y regresamos con más información, no le cambie.